Soy Esteban, realizo muchas actividades, pero si tuviera que definirme por una, diría que soy escritor de novelas policiales. Sí, me identifico como novelista más que como historiador, o como abogado, como investigador, porque creo que lo asocio con la infancia, lo asocio con la lectura, y con las siestas de verano riocuartenses, que me pasaba largas horas leyendo, a veces mis amigos iban al club, a la pileta, y yo prefería quedarme leyendo los libros de la colección Villiquen y Robin Hood. Creo que esa identificación es muy fuerte el momento de definirme. Desde entonces, desde esa identificación de la niñez, han venido otras identificaciones, porque después la lectura fue una compañera de vida, y en algún momento di el paso de lector a escritor. Es decir, no podría haber sido escritor sin haber sido previamente un lector voraz de adolescente. Pero bueno, cambió mi relación con la literatura, pero creo que la identificación con la niñez y el lazo con la niñez siguió siempre activo. La elección del género policial para escribir tenía que ver, evidentemente, con un gusto como lector. He leído de todo en mi vida y he leído de todo en mi infancia. Me gustaban mucho las novelas de aventuras, las novelas de suspenso. Pero al momento de tomar la decisión de comenzar a escribir, estaba absolutamente impactado por el género negro norteamericano. Entonces, al momento de pensar una historia, en Córdoba era inevitable que intentara recrear esa atmósfera de las ciudades norteamericanas de los años 40 y sus detectives antihéroes colocándole una pizca de humor cordobés. Fue natural. No tuve ningún hecho policial en mi vida, no presencié ningún crimen, no participé de ninguna investigación. Toda mi relación con el suspenso y el crimen ha sido literaria. He sido más bien un seguidor de detectives. He sido un admirador de detectives a los que me ha gustado acompañarlos en las sagas y en las series que crean los novelistas. De adolescente leía mucho a Agatha Christie por influencia de mi madre. Había empezado antes con Edgar Allan Poe, pero claro, después tuve una especie de enamoramiento de los autores norteamericanos de los años 40 y 50. Especialmente la trilogía que formaban Raymond Chandler, Dagel Hammett y James Cain. Que estaban además muy vinculados al cine porque habían trabajado como guionistas. Entonces además veía sus películas, veía las películas basadas en sus libros. Entonces la elección fue por eso. Mira, si fuera un detective sería un desastre porque no tengo paciencia ni método para estar en la calle al tipo de los detectives que me gustan. De todos modos, cuando esto fue un dilema al momento de crear una dupla de detectives para mis novelas. Mis novelas tienen un detective principal que se llama La Espada y un ayudante que es de Sopilante que se llama Cherkavsky. La Espada es más bien un antihéroe que avanza un poco las trompadas en las investigaciones. Y Cherkavsky, con el que yo me identifico más, es una especie de perseguidor de curiosidades, especialista en cosas insólitas, que inevitablemente termina solucionando los casos. Yo sería ese. Tengo gustos así raros, me gusta meterme en temas que generalmente no suelen interesar mucho. Y qué es lo que es el Cherkavsky creo que complementa la dupla y sería ese tipo de detective. Un especialista en cosas insólitas. Todas mis novelas hay muchísimo personal. Después, evidentemente, utilizo mucho los amigos en las novelas. También a veces utilizo, no diría enemigos, pero sí personas a las que respeto menos para vengarme. Para vengarme con esas sutiles e inocentes venganzas que permite la literatura. Es una tontería como convertir en curas a amigos que son ateos, o matar en la página 4 a alguien con el que estoy enemistado y demás. Uso mucho a mis amigos. Mira, la literatura es una actividad, el acto al menos de escribir es una actividad solitaria. Y en algún momento pensé que utilizar a los amigos era una forma de extender su compañía durante ese acto solitario. Yo empecé a escribir de muy jovencito y, claro, la mirada que tengo sobre los primeros cuentos, las primeras novelas, es muy dura. Es muy dura porque, bueno, evidentemente uno lee más, corrige más, ya tiene otra gimnasia. Entonces suele juzgarse muy severamente. Pero ya llegué a un acuerdo con mi pasado, con esos primeros libros. Entonces les guardo mucho cariño porque, más allá de que algunas cuestiones de estilo las corregiría, me recuerdo mucho al chico de 20 años que, lleno de entusiasmo, que se autoeditaba y que salía con una bolsita a repartir los libros por las librerías del centro. Entonces eso lo tengo saldado. ¿Y proyección a futuro? Bueno, no, seguir escribiendo, por supuesto. Estoy ahora en un momento que otros trabajos me impiden sentarme a escribir, pero sigo haciendo borradores y bosquejos y creo que voy a continuar la saga por largos años. Sí.